Ahora sí, échale para adelante. Ya se le quitó el aparato, espérame, ¿dónde estás llevando, güey? Se quitó la pinche carga. No, güey, nada más ese, güey. Yo no me puedo echar para atrás, güey. Si pasas, güey. Ya nada más ese, güey. Está bien ese, güey. Es que ya no quiere hablar porque ya está. Pinches ojos de aluminio. Son de foamy, güey. No? Cámara. Ahí, vele dando, vele dando. El yeko no va a subir, güey, porque no cambió las llantas. No, subió, güey, ya te regreso. Nada más si subo. ¿Le metiste el cambio o qué pedo? Sí, subo. Nada más que me quise abrir para acá. Pero sí subimos, güey. Yo no veo que subas, güey. No mames. Pinches llantas, ¿por qué no se las cambie, cabrón? Güey, yo tampoco las cambio. Dale, napuchón, dale. Dale, napuchón, dale, napuchón. Espérate, espérate. O si me llevo la de dos. La de dos. No estará más ligero. No, el palo es de seis, güey, no de dos. No te deja, güey. No te deja llevarte la de dos. Es que ahí estás tú. Ya subiste, ya subiste. No, es que estaba este. Espérate, pinche ahí, déjame el paso. Es que agarraste la curva del lado. Métale el freno de mano y jala desde un árbol, güey. Se conseguió seguir las órdenes del Pakoski, que decía. Ahí el de atrás que le mete un empujón. No, estuvo bien, estuvo chido. Vámonos. No te voy a decir para allá, güey. No, 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 ya lo está jalando bien. ¡300 caballos! ¡Agua! No, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Aquí todo está. Espérame, espérame, espérame. Déjame ver qué pedo. Voy al pinche, Carlos. Voy a hacer poquito para atrás, eh. Échale, 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 échale. Le caló la tinguanábana, ¿o qué? Se lo agarró la tinguanábana, güey. Échale, 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 échale. Todo tiene espacio, todo tiene espacio. Ahora sí vamos a buscar. No, no, dale, puto. No, échate más para atrás ahí. ¿Cómo vas a dar vueltas si no estás en dirección? No, está dando vueltas, güey. No, está dando vueltas, güey. Ahí está, ahí está. Ya agarró, ya agarró piso. Ay, cabrón, espérate. ¡Órale, cabrón! Ya, te fuego para atrás, güey. Déjame agarrar otra vez. Agarrate de las manos, tu, tu, tu. Dale, güey, te voy a empujar. ¿Cómo es que te cambias las llantas? No, ya está, ya está, mira. ¿Qué llantas te han de venir? Ya está, vámonos. Ah, ¿las de la cadena? No, güey. ¿Qué pinches llantas traes? Ya te vas a caer, güey, ya no te jales. No, nada más era para estar hasta acá arriba ya, de aquí, mira. Traemos llantas heavy-dure y no se quema nada, güey. Vámonos. ¿Te sales o tampoco? No, sí salimos. El pedo es de que... Creo que no, güey. Espérame. Déjale, voy para atrás. Es la dirección, güey. Ya. Vámonos. Vamos para adelante. Es que se está pegando un pinche poste ahí. Un árbol. Ya, ya, ya salimos. Vámonos. No mames, ahora ya no salgo, güey. ¿Qué? ¿Te empujo? Agárrate si quieres. Agárrate, calavera. Güey, 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 ya me empujo el pinche ahí. ¿Sales? ¿Le avanzo? Ok. Sí, sí, vázale porque si no me voy a quedar medio subida, güey. Hijo de su pinche madre. Váááá. Güey, lento pero seguro, güey. Mira cómo se me mueve, pinche ahí no se cantoja. ¿Cómo se mueven? Las pacas de fondo. ¿Le pones dos que tres venas por ahí? No, 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 no. Vaya, aquí es tan corto, güey. Aguanta la pinche, chico, no tan rápido, güey. Ah, no. Te vas ahí de frente, güey. No, no, no. ¿Ya subieron? ¿Ya subieron? No, yo no subo, güey. ¿Necesitas que te jale? Jálate por los árboles, güey. Dime dónde me alcances, güey. Uy, estás allá, güey. Mira ahí, mira ahí, mira. Que la catarilla se fue hasta acá, güey. Este, ponte pilas tú, güey, para que... ...jales al Rolas, porque el Rolas no va a tener quien lo empuje, güey. ¿Puedes o te voy a jalar, güey? No, sí puedo. Pero estoy lento para hacer este pedo. ¿Tú, Calaverita, puedes o te jalo? No, ya, 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 ya salí, güey. Te voy a regresar. ¿Puedes o te jalo? Ahí cuando agarres tierra firme, güey, voy a échale para que jales al Rolas, güey. Voy a intentar subir aquí, pero va a estar cabrón, güey. Órale, cabrón. Fierro, parientón. No, güey, no me puedo regresar, güey. Estoy muy pendejo para regresar. Ya no subió acá el pariente. Ya no subió. ¿Enjalo, Rolas? ¿O sí sube? No, no, dale, güey, dale. Vámonos, pues. Ahí va bien, Rolas. ¿Ese es el Jeku, el de allá? Sí, pero estoy, este, a lo mejor sí estoy. No sé. Puta pinches cámaras culeras. Si es el Jeku, ese güey anda. Ese güey es un pinche, un tanque, creo. El del fondo. Bueno, vámonos. ¿Ya subió Rolas? Ya casi. Acá los voy a esperar porque está una pinche coja, güey. Una subida lenta. Muy mala, muy mala, este, muy mala opción. Querele poner el freno a su mano, güey, güey. Freno estacionario porque se te... Se te patina para donde quiere, güey. Tiene, güey, ya, ya subí. Ya estoy aquí atrás. Vámonos. La mierda, güey. Mira nada más. Prendale papa, suave, suave. Póngale primera y... Que se amarra, compa. Sí, güey. ¿Qué pedo, Jeku? Espérame, espérame. Me quedé aquí y no subo. Espérate, este... Pero ando buscando... Ando buscando una... Una buena opción. Espérame, porque ya me ando Quedando No le vayas a dar No, 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 pues yo te aguanto Si ves mi cola, espérate Ahí rola tantito Ahí es mi cola Ahí te aguanta, es un round Ahí estoy ya, güey Espérame Dale, cabrón Dame un punto de pole más adelante A ver Si no encuentro un punto de pole me vas a tener que empujar No, yo creo que te voy a jalar, güey Espérate Pero como que vas a jalar si yo estoy adelante Te voy a jalar para abajo Te voy a jalar para abajo Me voy a llevar un camión Para allá Porque a esas salidas no hay ni árboles Hay árboles Pero como que te Están muy a los lados Te puedes voltear más Voy para allá, aquí Dale, dale, dale No subes No, güey Es que no le cambié también las llantas, compadre No, pues estamos igual Ahorita nos van a tener que jalar a los dos, güey No, te vas a ir, te vas a ir No, 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 me voy No, no, no Estoy agarrando tracción acá Super mágica Mira, vamos a ver si de aquí puedo agarrar Qué gritadera, güey Estas espantas Aguántala, aguántala Ya voy hasta allá, güey Ya voy a ver No te desesperes Si no te va a pasar lo que veía hace rato Sí, es que Es que los puntos que tengo, Calavera Están a los lados Aváñale, Rola Más bien está al lado Del que ya está muy pegado, ¿no? Sí Está al lado Y al lado del otro Cuidado ahí, güey Ahora sí que el punto, ahora sí que el punto lo tiene muy abajo No te voy a desaparecer, Calacae, aquí No, güey Hasta ahí Ya más hacia adelante ya es peligroso Ya voy llegando, ya voy llegando Alguien me está empujando Alguien me está empujando, espérate, espérate, cabrón Espérate, ya, ya, ya ¿Quién me está empujando? Ah, empújame pues otra vez, güey Es que estaba acá, ahora sí empuja, me c***o Venga, 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 venga Venga, venga Ya no, ya no, ya no Me vas a mandar la chingada Espérate, cabrón, ya Ya, espérate Pero ahora échate de reversa Porque me voy a echar para atrás, güey Ahí voy, eh, agua Espérate, 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 güey Déjame hecho yo para atrás Échese para atrás, güey Porque yo estoy aquí ya A medio centímetro de dar las nalgas, cabrón A ver No, pues entonces déjame, quedo aquí, güey No, no, no Ahora sí todo para el otro lado Chingazo, p***o Ese fue el tiempo, güey No mames Les dije que se esperara, güey Sí, es que ¿Crees que te podamos sacar? No mames, güey, aquí no me sacan ni a p***o Eso sí O a ver, inténtelo No, está muy arriba, güey Está muy arriba, güey Ahorita, quién sabe, traigo una grúa, güey A ver, dale, dale, dale A ver, dale, dale A ver, dale, dale Para los palos, güey ¿Y qué? También agarran el camino, güey Esa es su intento, güey, pero no Así es que échame los frijoles por ahí Ojo, güey Nada más, eh, cuando te vayas mucho para los lados Ya, 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 ya Ya está ahí, güey Que le des de la puerta Jálate, jálate para el otro lado, güey No mames, pues hasta dónde están, güey No mames, pues hasta dónde están, güey ¿Qué es eso? No mames No mames, no mames, espérate, espérate, espérate Déjame un chapa atrás, güey Lo malo es que no cambie las llantas, güey Qué p***o, a ver, déjame Déjame ir al garage a traer un Kalashnikov Pero cámbiale las llantas, güey Sí, ¿verdad? Mejor déjame, güey, con este Le cambiamos las llantas Espérate, espérate, a ver si te puedo sacar, güey ¿Crees que se puede o no? Ya se fue, güey No, no me he ido, acá estoy, acá estoy Dale pa' atrás, dale pa' atrás tú más, güey No, aquí estoy, mira Es que no me deja, güey, aquí ya Y si te jalas de aquel lado, güey Jálate, jálate, jálate mejor Jálate porque... ¿Te cansan a echar un árbol a tu derecha? ¿Están aquí, no? No, más adelante, pinche calavera Dale, dale, dale Ya, ya estamos ahí, ya, ya casi llegas, ya casi llegas Ya, ya casi llegas Yo estoy con la pinche tranquilidad que te da Una volteada Ahí de frente, aguas, ya Acelérale, acelérale, güey, acelérale, acelérale No, no, güey, ahí tú no te sales No te salgas con el cótero, güey Ya, güey, ya, güey, ya, güey No, pues que si me ibas a sacar Nada más No, ahí ni con el cótero, güey Ese ya es de los pinches caros que se quedan ahí todos los años, güey Ey Mi pinche calavera nada subo con mis sentimientos Yo te saco, yo te saco No me saco No me saco A ver ahí Ni un gusto, güey No me saco ¿Apapaña? A ver, tengo que dar otra cosa No, ya no me saco, güey Ya te ibas a ir para abajo Agárrate ahí El calaca ya se volteó, güey Sí, güey Agárrate, güey Espérame, espérame, espérame Estoy tratando de salir de aquí, de esta cuneta, güey Agárrate, agárrate, güey Bueno, chingao ¿Ese berro? No Ya, ya Oh sí, ya ¡Vámonos! ¡Hauta una mer** Echale pa atrás! Echale pa atrás Echale pa atrás, más, 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 güey No me jales, cabrón No me jales, cabrón No me jales tú Por eso me caigo, güey No te jales No me estoy jalando wey, ahí estás ya pegado a ti wey No, no, por eso no jales el cabrestante wey No jales el cabrestante wey No lo estoy jalando, estoy acelerando nada más wey No mami, me estamos jalando wey No, ahí cuando estamos jalando sale lo de tirar wey No, cuando yo lo jalo sale, ya llámame wey A ver Rolas, empújame Vamos a aventar al calavera No wey, te tienes que echar para atrás wey Ya me vas a voltear wey Ya no me dejes echarme más para atrás wey Que desmadre wey, de donde te metiste pinche ice wey Me jale con el... Ya no puedo wey, echarme... A ver aguanta la ice A ver yo la aguanto Puta madre, se me apagó mi control wey ¿Cuáles llantas fueron las que les pusieron? Las de dos no se que madres wey ¿Vas a la grúa? Encánchate ice Encánchate ice Ponle la... Ponle los soportes wey ¿Cuáles soportes? Los anclajes No mames, me estoy subiendo wey No mames, me estoy subiendo wey No mames, me estoy subiendo wey ¿De la grúa? No wey, pero me da un árbol más allá adelante No mames, me estoy subiendo los locos del yarku wey Sí, ahorita ya voy para allá, compadres Ahí va wey, ahí va Ah, pero yo lo estoy haciendo Ah, ya me atoré aquí wey, con un... Pinche arbolito No wey, déjate jalo wey, pero no me jales tú a mi wey Ok, yo no jalo Solo, solo agárrala y ya va Y acelero na' más Sí Yo no me jales wey, me iba a decir No, no, lo estoy salando, mira Ya se fue Ya me fui wey Ya se fue wey Échale, échale, échale Suéltate, suéltate wey Suéltalo wey Suéltalo Ya se fue, ¿Quién se fue? Pero salió wey Pero salió wey ¿Qué pedo? ¿Quién se...? El calaca se cayó wey Me caí wey La Italia wey No, no vas a salir con esas llantas, pinche... Pinche ice wey Lo bueno aquí es que tenemos el dólar Sí wey, no wey, hay que ir por un camión más chingón que esta madre El Oshkos wey Este no sirvió para jalar wey Y no le cambié las llantas wey, me apendejé también A ver, ya voy, ya voy, ya voy Ahorita los jalo No mames, lo vas a tirar, Rolas Acelerate el pinche Carlos Empújalo, 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 acelera, 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 acelera Acá hay un árbol wey, acá hay un árbol, si te puedes jalar Pa' tu izquierda wey, pa' tu izquierda Y aquí ya te estoy deteniendo wey Ahí hay un árbol wey, agárrate de ese Dice que le vale verga Si No mames, que pedo Jálate wey Y a tomar por culo dice F y acelerador wey Panadero quiero pan Quiero hacer una torta de frijoles con queso No mames, ya me dio hambre wey Panadero quiero pan Un mollete A ver donde esta mi pinche caja de baterías porche Este puto me va a dejar a media pinche su vida A la de esta mamá de verdad Pa'l otro lado wey Más pa' abajo Cálmate Mátame las carnes No mames Ahí vas, ahí vas, ahí vas Ya sonastees No, eso ahora ya se, ya se fue pa'l otro lado No, ahí está bien, ahí está bien wey Ahí sale, ya no alcanzo a ver wey Pero no me puedo tener transportado pa'l metro que roba No, no, no wey Porque estoy ya aquí wey Ya no me puedo salir pa' atrás Si, pues debería que salieran todos volando Ahí estas, ahí estas, ahí estas, ahí estas Pero frena wey, frena Cuando ya ves que no puedes echar frena wey Con el estacionario Ahí saliste, ahí saliste ya Levanta arriba wey, levanta No te vayas pa' atrás wey No te vayas pa' atrás wey No te vayas pa' atrás wey Sí, en dirección wey Ya se les habló, levantaron los vientos, se levantaron los vientos Habla pinche el pinche Carlos wey No te vayas pa' atrás wey Ya se les va a estar concentrado No te vayas pa' atrás wey Lo vayas pa' atrás wey Dios mío Diabio Carlos Ya te vayas pa' atrás wey Mira como estas el chico Espérense, espérense si quieren Yo ya voy a llegar Es que este wey Donde estas amarrado wey, po' qué pedo No, no estoy amarrado wey ¿Y te amarraron con un puerco? Cuál, cuál traes, dijo ¿Te pudo? El mismo, pero ya con llantas chingonas Y vacío, si lo puedo salir No, pues te lo hubieras traído, este, con la defa, güey, me vas a levantar Espérate, loco, no mames, llame ¿Ya te cogieron o qué? Mira, te voy a jalar las llantas pa' acá, güey Pa' que te endereces, güey, espérate, espérate, te voy a jalar las llantas pa' que te endereces Bueno, ya vete, güey Ya saliste, ya saliste, ya saliste, ya saliste, güey No, porque se le enderezara, pero no, ya salió, ya, dale, güey No mames, te voy a estar inconcentrado, ni habla No mames, es que... Pa' que te digo que no, si, si No mames, ya me asustaste, me asustaste de piche pereza, güey Vengo, salte y salte acá, y dije, puta madre, ¿qué le hice al... Al camión, güey? ¿Qué pedo, güey? Dale, encáchate del... del árbol más lejos que... que puedas agarrarte, güey Esa es la idea Ahí vas, ahí vas, güey, ahí vas, güey, ahí vas, güey Ahí vas, güey Ya saliste, güey, ya saliste, güey, ya saliste, güey Espérate, espérate, si me estás empujando, espérate No, no te estoy empujando, güey No, no, está todo loco Te digo, no mames Che, Carlos, es bien raro, güey Y ahí muelas Y ahí muelas A ver, muelas, pero ya salto también Una muelas ¿Qué pedo, Gekko? ¿Qué pedo? Ya lo asustió Y no sé si te viera como el Gekko le dan potasio y se cae el camión bastante Vale, 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 sin miedo Fíjate a tu... a tu... ¿Por dónde vas? Viene Rolas pa' bajar Ya se para la puneta que este, güey Ahí quédate, ahí quédate Rolas, fíjate Ahí quédate Rolas, yo te saco Ahí quédate tú Ahí quédate Rolas, sácate tú con las pinches jalando Así que con... con puros jalones, güey, así salen yo, güey Échale... ¡Pero qué güey, no mames! A ver, espera, Mario ¿Pero por qué no te viniste de reverte, Gekko? De aquí, mira Échale ahí pa' atrás Así ¿Sí sale? Échale, 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 ahí vamos, ahí vamos Dale, 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 dale Sí, güey Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, sí está agarrando, sí está agarrando Si tiene huevos esa madre, güey Dale, 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 dale ¿A dónde se supone que vamos? Mira, güey En corto lo tocó Al inicio, güey Al inicio, no mames, no voy a llegar, necesito pasar combustible ¿Vas a echar gasolina, güey? Ahora ven y saca al calaca de chillerco Tiene un chingo de huevos esa madre, güey Sí, ahí sí tiene, güey Ahí estás, ya rolas Ah, no, por supuesto, tienes acá tu camión, ¿eh? Sí, güey Yo voy a cargar todavía Ahí está, nada más a orillarte para... Sí, 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 sí Necesita que el calaca te pierda, Diego Ahora jale al calaca Voy a ver si puedo sacar al calaca No, este güey trae sus palos también, no más cosa que lo jales igual Dale, 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 Yeko, pásale Si No mames, no veo el camino Ay, ya, ya, ya Si te fuiste, güey. No nos esperaste Ay, ya, 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 ya Esperen, ya, 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 ya Me acomodo bien, espérame, porque esta pendejada ya se me quiere ir para acá. ¿Cómo no me vayas a tocar porque me tiras? Ya se fue, ya se fue. No, 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 no acabo de andar yendo, ya. Es que está feo aquí. Y me esperas, eh, culero, porque yo también voy a cargar y no voy a subir. No, pues sí. A ver, espérense. Ahora sí, calavera, agárrate. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ya se fue otra vez hasta abajo, güey. No, 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 tú tranquilo. Nada más no te vayas a jalar tú, espérame. Déjame, déjame, despegue un poco para atrás, espérame. Y ahora sí. Vigámonos. Qué feo, marre, compadre. ¿Qué pedo? Ahí va, ahí va, güey. Ahí va, poco a poco. No son enchiladas, compadre. No mames. Ya se está yendo, se está yendo, se está yendo, se está yendo. Espérate, espérate, espérate. Déjame jalarlo hacia el árbol, güey. Jálate hacia el árbol y yo también acá me posiciono bien. Estas bichas curvas están bien feas, güey. Es que al muero lo jalaste como que con más, un poquito más retirado. Lo que pasa es que entre más lejos los jales, güey, más huevos tiene, güey. Ok, déjame, lo hago para atrás. Estoy en nada, quedaron sin combustible y estoy así, enfrentito a esa madre. Ya se fue, ya se fue. Ahí está una sumida vinculera. A ver, calavera, güey. Agárrate y yo tengo un poco, pero desde acá. Ya vení a ser para acá. Un poquito más enfrente porque ahí no alcanza, güey. ¿Me alcanzas? Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí, mira, ahí, mira, mira. Dale. O sea, aquí adelante se ve que hay un punto de control y... Ahí me ha venido, se me está jalando. Ya, ya te estoy jalando. Vámonos. ¿Le doy para allá, güey? Todo, todo quiebra. Se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue. Quiebralo, quiebralo, quiebralo. No, 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 cuál se fue ni que la chingada. Vente, te volteo, aunque sea de este lado, cabrón. No puedes, no tanto. Espérate, me voy a... ¿Qué pedo, güey? Es que te vas a voltear el... No, no te vas, no te vas, hijo de puta. Vente para acá. Espérate, espérate. Dejame echo de reversa, güey. Dejame echo de reversa, güey. Dejame echo de reversa, porque sigo a caer. No mames, güey. Dejame echo de reversa, pero yo jalándote. Pero lo que quieras hacer, pero yo jalándote, porque si no, si te vas a ir, güey. Eso, eso, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Dale, dale, dale. Acelérale, acelérale. Hasta dale, dale, dale. Jálate, jálate, jálate. No, no, güey. Eso, eso, eso. Por el piche. Por el live stream, güey. Yo lo estoy viendo ahí, güey. Hasta dale, dale, dale. Echale, ya, ya, ya. Déjame, ya, déjame, ya, déjame, ya, déjame, ya, déjame, güey. Ya suéltalo. Ya suéltale. Ahora sí vete a cargar y aquí te espero, güey. Hijo, pero no vas a salir de ahí enfrente, de allá del fondo, güey. Ah, sí subo, sí subo. Me agarro de los palos. No, pero ya te cargaste llantas, güey. Ya traigo las buenas. Yo con las culeras ahí ando, eh. Sí, yo también, de vez en cuando. Hay unas que... ¡Qué p... Ya se fue, ya se fue, güey. Se fue, de hecho. No. Oye, es que tú lo vas a matar. Me salió una cifra, nada, nada. Sí, güey. Ahora sácame el pinche calaverita, güey. A ver, déjate, déjate, jalo, güey. A ver qué pedo. ¿Crees que salgas? No, güey. No, 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 no voy a salir. No, déjame, ya, Rafa. Espérate, espérate. Chance y sigue, chance y sigue, güey. Sí sale, está aquí en corto, eh. No está tan lento. ¿Te vas a calar? Sí, güey. A ver, calar. Agárrate. Dale. ¿La cinguanábana me la salió? Dale. Se salió la cinguanábana, el Diego, güey, cuando pasó la curva. No, mami. Lo bueno es que estás de bajada, güey. Ahí puedes hacer más cosas. Sí, güey, ¿cómo lo ves? Sí se viene, si se viene o no. Vá, 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 vá. Vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Sí se está moviendo, pero... Dale, dale, dale. A la derecha, que a la capa, que veas la pinche... No, mami, es calavera, tú, vas. Eso, eso. Ahí, dale, ahí, dale. Dale, dale, dale. Sí, va saliendo, va saliendo, va saliendo. No, mami, ya lo tienes volando al calavera, ¿eh? Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Es que me jala, güey. Dale, 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 dale. Se está moviendo como que... Como que sinceramente no está acá. Vámonos. Como que se está moviendo. No, güey, no sale, güey. Eso que viene me bajaba. Vámonos ya. Síganle ustedes y yo ahorita los alcanzo. Pero voy a cargar más ligero. Tráete un camión para que nos puedas jalar, güey. Por si nos atrapamos entonces. Es el mismo, pero con una carga en la espalda, güey. Yo estoy ahí en donde está el combustible, güey. ¿Qué quieren? Lleva el gasolina, güey. ¿Quieren gasolina o qué quieren? No, pero el... Ahí se ha cargado combustible, güey. Oh, ya. Pues nomás, pues vuélvete, nomás recógete esa madre y vente. Aquí lo jales, güey. No, pero con otra carga, güey. Hay una y un tanque para que traigan más peso, güey. Sí, con una para traer peso. Tenga más pinche... Porque esperate, esperate, esperate. Bueno, este... ¿Para dónde se fueron, güey? Pues yo doble ahí en la plaza, güey. Pero el Rolaz se seguía derecho. No, pero ¿para dónde vamos? ¿Para dónde va Rolaz? Yo iba a entregar al objetivo que está acá, de este lado. El que está en la esquina, güey. Porque no podemos haber ido para donde se fue Lais. Si pasas por combustible... Al que está hasta atrás, güey. Al que está hasta atrás. Sí, pero yo no me puedo dar la vuelta aquí, güey. No, pues ya sé. Pues vamos para allá, para donde vas, pues, entonces. Pues a mí me va a costar lo mismo. A ver. Espérate, 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 güey. Espérate ahí. No, pues parece que aquí adelante hay para que me de una vuelta, ¿no, güey? No, no, pero... Bueno, espérate. Ahí sí hay, güey. No, yo no puedo darla, güey. Aquí. Está muy pequeño. Bien, entonces... Porque aquí donde estoy yo está el despliegue, güey. Hay una que dice Crane. Crane. Es, este... Es grúa. Con esa los puedo sacar. Sí, güey. Es una grúa. Sí, güey. No, es para palo, güey, creo. Ah, ya. O no sé, güey. ¿Quién sabe? No, pues no me he ido para ningún lado. Espérate ahí, entonces. El ice quiere entregar. No vayas a entregar ahí, ahí. No. Me quiero dar la vuelta, güey. Espérate, espérate, güey. Deja a ver si puedo dar yo la vuelta aquí. Es un cabrón, güey. Entonces, si se la da, güey. Vamos a esperar al Diego para que se vaya por enfrente, güey. Sí, espérame, espérame. Ya voy, ya voy, ya voy. Voy a llevar este combustible. ¿Qué les parece? Sí, güey. Esto todavía con ese manámana. Sí, güey. Creo que despertó 10 días después, güey. Sí, güey. Entonces, Rolaz, te espero. Sí, güey. O le intento subir aquí. Pero date la vuelta porque para allá no es ice. Llega al punto y date la vuelta ahí, güey. Llego al punto de control o el objetivo? ¿A dónde? ¿Te puedo dar la vuelta, güey? No sé si p*** que no está marchando, güey. A ver, hijos de perra. Ahora sí, ahí les va el salvador. Esta no es de grúas de esas pendejadas. No, si hay una que trae una doble grúa atrás, ¿no? Doble gancho. Sí, esta grúa es para sacar pendejos. Ahorita ya voy con ustedes. ¿Y cómo le hago para no entregar, güey? Porque está luego, luego esta madre del objetivo. No, no, no. No importa, güey. Ah, ¿tengo que apretarle para que se entregue? Sí, güey. Sí, güey. Nada más déjenme cargar. Bueno, bueno. Sí, va, sí, güey. O bueno, carga si quieres, güey. No, cargar diésel, digo. Nada más déjame llenarlo. Traigo 740. Que haya problemas, pero más vale. Aquí está subida esta cabrón ahí, ¿o no? Sí, güey. No tanto como la otra, güey, pero sí está. Es que la otra estaba en corto, güey. No te dejaron cargar ahí aquí, sí, güey. Mira, ay, papá. Ya voy, güey. Ya, 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 este... Ya me di la vuelta. Puta, es lo que no me gusta del pinche automático, güey. Que cambia la velocidad media subida. Ya te quedaste ahí. Ya me quedé, güey. Ahí te voy, pinche calavera. No se preocupen. ¿Cómo subiste el pinche ahí, jalándote de la rama en rama? Pues claro. ¿Cómo que cómo subí? Lo bueno es que va también pesadito, güey. ¿De cuál vas a decir? No, pero cuando no las alcanzas, cuando no las alcanzas, pinche pacote, y se tiene que hacer esto, mira. Es más, si se van al barranco, los saco del barranco con esta pendejera que llevo, güey. Espérate, pinche rola, güey. Lo tore, güey. ¿Le empujo el tripaje? No. Pero es que, espérate, espérate. ¿Cómo, espérate? Si ya la traigo en la mano, güey. Es que esta madre... Ah, no, este güey trae gas. ¿Va a traer gas, güey? Pues no, está gas. No, yo no traigo gas. ¿No traes gas? Pinche gas está ahí enfrente, güey. Traigo, traigo grúa. Pues sí, pero después me tengo que aventar para atrás, güey, porque es por acá. Ok. Perdón, chinga. Ahí aguántala, ahí aguántala. Dame un putazo si quieres, no hay pedo. cárdenme... Oye... ¿Es su puta madre? ¿Ya saben qué? Esperen, esperen, esperen. Ok, entonces ¿pa dónde va a ser, güey? ¡Para adelante! Pa' acá, güey. ¿Dónde estás, güey? Ahí voy, ahí voy, ahí voy Estoy viendo por dónde estás yendo Por un poco más Por peso Los voy a poder sacar poca madre, güey Porque esta madre sí pesa un chingo, güey A ver si no me quedo yo Y ustedes terminan empujándome, cabrón Se pasa como el calavera Que me sacó ese paro de boca Sí, güey Esta madre está bien pesada, güey Camarón, sí, cállale para acá, pulpo ¿Ya hay más camino ahí, güey? ¿Qué pedo? Estoy así como que Aquí donde yo estoy también hay una bifurcación, güey No sé a dónde lleva Yo voy derecho a su No sé, güey Para qué lado Así que voy a dar Venga, me voy a dar el punto de Venga, me voy a dar el punto de Y el control, güey Para que se despretegue Si, no, no sé Es que caminos nuevos hemos visto, güey Ahora sí Entonces, ¿por cuál nos vamos, güey? No, nos vamos por acá, por el del fondo ¿Qué tranza vais? ¿Cómo llegaste por aquí? ¿A dónde vas, Rolás? Yo pasé por ahí, güey Te equivocaste Es atrás, güey Sí, pero voy a echar gasolina, güey Oh Oh, bien Ah, mira, ahí abajo Era la bifurcación Me regresaba Yo me di vuelta en un Muévete, güey Dale ahí a tu derecha, güey Oh, no, no ¿No fuiste hasta A darte la vuelta, no? Pues me di la vuelta en un A lo guerrero, dijeras No, no, yo te dije Por eso dije Que te fueras hasta el punto, güey ¿Puede que te dices, no? Pues ahí en el punto, güey Me di vuelta en un A lo guerrero Bueno, vamos ¿Por cuál montaña Les gusta más, güey? Ah, pinche rola, necio Déjame pasar Ya se fue, ya se fue Oigan, creo que la cagué, güey Esta cosa pesó un chingo, güey No subo ni las subidas, güey Y las bajadas, sí No las subo, güey No se la pasa a subir Neta que no las subo Y ahora aparezco una pinche basura, güey Déjales, yo tomo una foto A ver No mames, me parezco una pinche Estoy así trepado, güey Así Como los biches camionetas Cuando vuelan a rancones, güey Jálate, jálate, jálate ¿Cómo ves, Paco? ¿Cuál se ve más chingón? Eh, la de... No, ya, ya Vámonos al garage Eh, pues ahí ¿Dónde vas? Que sí, te jalo, cabrón Al garage otra vez Gracias Yo sí me hubiera otra vez al garage Le puse una cosa bien pesada, Calavera Está pesadísima, güey Le puse una pinche grúa Una cránea Y... No, güey Y el tanque de gasolina Bueno Deja ver Ahorita sí también ¿Por dónde nos vamos? Izquierda o derecha Ahí es ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? Ustedes denle ahorita Yo los alcanzo Bueno, por la derecha Por donde me metí, güey Échale Vámonos Ahora sí llevo diesel ¿Qué fue lo que debería haber? Pero la... Pero la... Ya, ya, ya Necesitamos que esté atento Dale, güey Sí, pues vayas a llegar Como el machete Vino directo desde allá Esos males Tienes que pasar a la bomba A llenarlas, güey ¿Ah, sí? Sí, güey Pero no, ya, ya Acabamos de cargar aquí, güey Muestra No mames ¿Qué pedo? No subes pa' jalarte, güey No, sí subo, pero se estaba golpeando, güey No mames Esa pinche crane que traía Está bien pesada, cabrón Mira, Paco, sí Cómo se mueve A ver por si se cantoja Como le gusta a nadie No, qué pasó Mira Mira, papá No mames Allá adentro del pinche trailer Y se andan culeando Alcalá ¿Qué pasa? Salchichón, güey No tal rolas, güey Ya voy, güey Esperamos, güey El Madara lo lleva bien socado Ya está lleno, creo Esa puta vuelta Me costó un huevo, güey Ahí te dice, güey ¿Qué es lo que quieres llenar? Sí Ya le puse 1800 litros De pura vitamina No consigo Es que acelerele ya con ganas Ahí va la full Cámara, denle Ahí va el full Ahí va el flamable No, buenos pasos ¿Quién se salió? ¿Nadie? Nadie, luego llegó alguien ¿Qué pasó? ¿Devastor? ¿Qué pasó? ¿Devastor? ¿Cómo andamos? Bueno, otro de vastor No El Juan Que te había ido ¿Quién? ¿Juan? Pues sí Sí Ah, dale calaca Unas huellas bien cabronas En la La que traía la cránea, güey Espérate ahí, Rola Espérate ahí Que hay una pinche mega subida Bien lepera Y el calavera no sube No, es que no suba, güey Es que el pinche camión Cambia las velocidades cuando quiere, güey Y me la cambia en la subida Ya voy para allá Ya voy para allá, papás Ya voy para allá Tranquilos Tranquilos ¿Con cuál subes? ¿Con uno más o con la uno? Con la uno, güey Sí, la uno más la necesitas meter encargado Pero no hay nada de acá Déjame jalarlo de atrás, güey Es todo el camino derecho, ¿verdad? No, güey ¿Te vas a jalar? Ah, bueno Ahorita van a Entonces no es derecho Ahorita van a No, no, como de soltera, güey Ping Ahí está el disparo de cadávera Verga, esto está volviendo a ver ¿Dónde están, güey? No, esto está allá abajo Ya subí, güey, como quiera Se ha devolvido Me voy a salir de noche, ¿no? No, quizás, güey ¿Te agarro de aquí, güey? ¿Me agarras a mí? No 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 Esa Está muy culera la bajada, ¿qué sigue? Sí, güey, te quedas volando Chaval este bueno avanza Espérate wey, pues estas madres no son enchiladas Tenga cuidado aquí en la bajada, eh, porque está muy empina Aquí luego te vas para abajo, di Si, no te puedes caer No te puedes ir para abajo en la bajada Ahí está Yo la metí, le digo ahí Él la lleva a dar vuelta Te estaba a cambiar a primera ahí Ah no, cambio Su pinche madre Déjame que por aquí, wey, ni más que por aquí no me ve el wey Cablezate Mierda Aparecería nada más en el derecho aquí, wey ¿Qué pasó ahí? Ahí voy Ahí en la primera que encuentras a la derecha Ahí te metes, Yoko Y luego a la izquierda y luego a la derecha Va Derecha, izquierda, derecha Ahí Vamos, pues Eh, que el, 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 el de Báster Deprestó su volante, ¿qué pedo, Yoko? No, aquí no traigo Se escucha ya mucho Es que vengo pues acá que esta madre si la tienes que volantear un chingo, wey Es aquí, mira, aquí a la derecha No, pero pedido que le lleva a 300 grados, wey Sí Pero está chido, wey Sí, 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 sí te entretiene, wey Es que tiene en modo del volante aquí lo tiene chingón porque no se jalonea, wey Vale, no se regresa Ay, y cuando pasas por las piedras se te jalonea chido Mira que hay una para fuel Sí, wey, ahí le das a la izquierda Ahí sale a la izquierda No, sí, sí, ya voy pa' la izquierda Ah, está concentrado, wey, por eso no habla Sí, wey Exacto Ya al rato salgo yo solito, no hay pena Y te llevo de la semana más, na' más Ah, pinche perazo de ir con esto, wey Ah, que amigo, amigo peraza, wey Lo quieren hacer, falle, wey Y luego, primero a la izquierda y luego a la derecha Sí, wey Ahí a la derecha En esta a la derecha Ok Ya hizo más Ya, 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 ya Ya hizo más Hasta ahí Es que me le empujó toda el biche del Roland No mames, Roland, no me empujes, no me empujes Ya no te estoy empujando, wey Sí, ya se fue el solo, wey Ya se fue, wey Se fue, wey Se fue, wey Se fue No, wey Es que ahí te quedan las pichas ya todo morando, wey No te vio la ericción No te vio la ericción A ver, Julietas, me voy pa' delante pa' jalarnos o qué A ver, Roland Si quieres me voy pa' delante y te jalo, cabrón ¿Será que sí? ¿Qué le vale, wey? Ahí voy, ahí voy, subiendo ya, wey Mejor empujar, wey Ah, púchalo detrás, púchalo detrás Wey, porque si lo empuja de enfrente No te pago el kilo, regresa, wey No, ¿te puedes pasarle? Te empujo, te empujo Ahí te va un cuchón Espérate, espérate, espérate Espérate, déjame Ok, ok, ok Desáctate El engancho del pinche árbol, wey Ah, ya Ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahí va Ahora sí, ¿sentiste lo que yo sentí? Espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Que esta madre todo está amarrado Espérate, espérate Dale, dale, dale Ya me hice para atrás Ya, ya me esperé, ya me esperé Ya me esperé, perdártela a desear, wey Ya me esperé, perdártela a desear, wey Pero si de la primera te la darás, que es la nota Ya me caíes, wey No mames, wey Ya se perdona Chingas, humadas Nada más lo vi que se desapareció Ah, vale, mire No mames, ¿y te caíste? Sí, wey Tiraron al Rolax, wey No, es que ahí te quedas volando Te quedas volando sin dirección, wey Ahí fíjate si lo puedes jalar, wey Yo te jalo, yo te saco Yo te saco Y fue ahí a donde le dije al Rolax entonces, ¿no? Ya no me pongo el Rolax, ya, wey Échale pa atrás, échale pa atrás A ver si vemos, wey Jajaja, este pinche chismoso Ni porque la ve ahí, wey, se mueve, irá Jajaja Dije que le vale verga Sí, sí, wey Que no se va a echar pa atrás Espérate, ahí voy Es que no quiere que le pase la maquete Que va a tardar media hora y ni... Pero no se me ha caído la carga, wey No mames, ya te vas a ir de pinche helado, wey No, porque la pinche carga está bien amarrada, wey Como te volteas no se va a caer Espérate, espérate entonces, espérate entonces Espérate entonces Yo pensé que ya se me había caído la carga No, no se te cayó Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Entonces, ¿te suelto? Ahí está Sí, 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 espérate ¿Qué vas a hacer? A ver qué puedo Ahí también se fue este... Ahí también se fue el otro este... ¿Cómo se llama, Luis? Jajaja 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 No, es que ahí, ahí cuando... Cuando viene saliendo... Está peligroso, wey Las llantas quedan volando las de enfrente Haces palanca y te quedas volando, wey Entonces ya no tienes dirección Ahí está el Rollaz, espera, yo desde aquí lo veo Ahí está el Rollaz, el Rollaz ya está saliendo, pero... La pinche carga lo va a jalar No, va a pasar un pedo, wey, salir ¿Qué, te jalo? Estoy jalando de los pinches árboles, pero... Trata de jalarlo para atrás, Jeko, para que este... ¿O para atrás lo saco? Para que él se jale para enfrente y se enderece en el camino, wey, Simón A ver... Este es de atrás O de ahí enfrente, wey, Simón Está clavado, wey ¿O de enfrente? ¿De dónde jalo, Rollaz? Echate para atrás, wey Echate para atrás, wey Tú no estás echando para adelante, wey Oh, que la chingada Ya no me estoy moviendo, eh Está bien clavado el wey No, es que este acá estás bien atorado, compadre Estás bien pinche empinado Echale para adelante, pinche... ahí Pásate, pásate Si sale, Rollaz Es un pinche árbol aquí, es el que me atora Déjalo corto, espérame ¿Qué pedo? ¿Por qué se escucha doble? No sé quién entró Muelan Muelan, ahí, espérate, muelas Yo te jalo para enfrente, ah no, pero no te podemos jalar al mismo tiempo A ver, embarcate otra vez Jálalo de para enfrente, ahí debe de salir, wey No, esto es un pinche árbol aquí, wey A ver, déjate, vamos a hacer un intento de jalarte, a ver Jálalo, pero por, ahora sí que por la cola, wey De la cola lo jalo Eh... Pues si no estaría mal, por lo menos saco esa madre para acá Arriba, wey, para arriba Date la vuelta Y lo jalas para arriba, wey ¿Para arriba? Simón A ver, vamos a intentar primero así No, es que si me volteas, me volteas Ok, ok, ok No, o sea, por eso yo decía que de la cola, wey Entonces, para arriba, ok Ajá Déjame, voy para arriba, espérame Ay mira, no mames, no es por darte la desear, pero el Andrés mandó una Como la que trae calavera en la cola ahorita Oh Pero te jalo de arriba del trailer, ¿verdad? Sí Sí, wey No me vas a empujar, wey, porque estoy miando No veo ahorita, no, estoy viendo tu livestream Pinche rolas, no mames, es que se... Es que lo malo es cuando quedas así que... Casi quedas volando, no, sin la dirección O sea, sí me quedé yo hace rato, wey En la pinche cuneta cuando el calavera me sacó y se fue al voladero No, déjame ver de este lado, a ver si no corro peligro yo también No, de este lado está tranquilo El calavera es feliz con su pinche carga, wey, cómo se le venía A esa madre, hazle un mod y ponle ahí un dildo y se ve chingón, wey Ya, te voy por abajo también El calavera Ayer te la puse Y toing, 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 toing No sé si te puedo sacar porque va a estar el... Tú me dices qué pasa Rolas Dale, dale Yo no veo nada, por eso te digo Dale, 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 dale A ver, enfoca a la mira No, este güey ni se mueve No mames, yo sí estoy avanzando para acá, para abajo No, este güey no se mueve, para atrás no se mueve nada A ver si lo... No, wey, nada Nada, verdad Entonces, mire, vamos a hacer otra cosa Entonces... Te jalo de atrás, pero hacia adelante, va A ver qué chingados pasa, por lo menos... A ver, espérate, a ver, espérate A ver, dale A ver, espérame A ver, espérame ¿Qué chingados quieres hacer, leca? Ah, ya ¿Ya te agarraste? Ir para allá, güey Sí, estoy agarrado No mames Ok, voy para adelante Que la pinche con la mamuda vuelta, güey Ya se quedó, güey A lo mejor me subo nomás para ver, güey Espérame, 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 espérame Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Puta madre, te agarraste de adelante, espérate, cabrón ¡Ya no me agarré de adelante! Te dejaste de la trompa, güey Ya me diste la vuelta, tira, 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 tira Ya me tienes aquí todo Mira, ya me dejaste todo bien cruzado Espérame, déjame dar la vuelta Espérate, pinche rola, es que te voy a aceptar ahorita Dale, dale Déjame, ya me solté Sí, espérame, espérame, espérame Es que me quede todo cruzado ahí, cabrón Ahora sí, mira Pero si te agarraste de atrás Dale más Dale más para atrás, güey Está muy adelante Sí, espérame Es que aquí está Está un poco de miedo Y es que esta madre no puede soltar la carga No trae patas Ahí sí Más, más, más Ahí, ahí, ahí Dale Dale Ya está No está muy lejos Aunque ya te ibas viendo para adelante, güey Sí, güey, para atrás pon el freno de estacionario Para que no se te vaya El de acá, ¿verdad? Hay merengues, hay merengues Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el estacionario Órale Espérame Podría encargar y vuela A volar, a volar ¿Qué pasa? Ahí viene Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Espérate, espérate Ahí está, ahí está 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 Chinga Madre Ese pinche arbolito lo tenía bien atorado, güey Es que sí, salió ya todo bien Suéltate pues, cabrón, no voy a sabullar ahí también Para eso, güey Está muy grande Ya está soltado, güey Sí, ya, ya, ya me senté Híjole, pues Bueno, Rolas, un Ve por diesel Dale, pinche ice ¿Qué? ¿Quieres un yegón? No, aquí hay pajo Vámonos, pues Ope, ya el Rolas que nos alcanza Mejor le vas lo que trae ahí atrás Ay, si quieres, pégate, pues El pinche ice ya se había ido, güey Le valió más, güey No, güey Estaba viendo el ice cream Me quedé más cerca del pinche punto, pero Estaba viendo el ice cream Cabal de verga, dice También para entregar hay que estar derechitos, ¿o no? No No No, güey Ya pongo el de ladito Ah, valió madre El pinche ice entrego, güey Es un cabrón, güey Chica la verita ahí, váyralo, ya Pues tal parece ser que ya no hay subidas acá chingonas, ¿verdad? Para este lado No, aquí parece que no, güey Madre Mira, 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 mira Mira, mira, mira 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 A ver, déjate empujo para enderezar la carga Déjate la endereza, dice el Geko Como la vio bien Ahí está ¿Quién dijo miedo? ¿Sabes qué? A lo mejor con el doble sí podemos, pero no No, 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 la verdad no ¿Para qué les vamos a la mamá? Está bien, cabrón Pues eso, ya llegó el Rolax ¿Qué puedo? Llegó Me alcancé a desvoltear ahí, güey ¿Qué? Encentré el pinche camión Bueno, me voy al garaje porque voy a tener que cambiar el pinche, las pinches ruedas Ahora ya sabes, son más cosas que voy a tener que cambiar con el pinche del pinche y el pinche del pinche Gas Esas de la manera control en la luz Puede marabounds Puedo Insane ести Psic Cuando